Manuardo, ¿cómo está hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿y qué nos va a hablar hoy? Bueno, quisiera compartir con ustedes la fe que tenemos en Cristo y cómo lo profesamos como verdadero Dios y verdadero hombre. Vamos a usar esta figura como representante de la persona de Cristo. Y es que a lo largo de la historia, desde los primeros años, pero a lo largo de la historia siempre hemos profesado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto no ha sido siempre fácil de entender y en momentos de la historia, sobre todo al inicio, hubo quien negaba esta dimensión de la persona de Cristo y decía que era simplemente un hombre que había sido un gran ejemplo, un gran modelo para todos nosotros, pero que no era verdadero Dios. La iglesia, muy rápido, en los concilios, los famosos concilios, concilio de Nicea, afirma no. De Cristo tenemos que decir que es verdadero Dios y verdadero hombre y ahí empieza lo que luego se convertirá en el credo niceno-constantinopolitano donde ya se empiezan a afirmar las verdades más profundas de nuestra fe, de la revelación en Cristo, sobre todo de la naturaleza de Cristo. Años después, alguien dijo, ah, pues si es así, en realidad es más fácil entender a Cristo si le negamos la naturaleza humana y afirmamos que Cristo era simplemente Dios. Pero no, después hubo otro concilio, Constantinoplo I, donde se dice, no, de Cristo hay que afirmar que es verdadero Dios y verdadero hombre. No se pueden negar. Y más tarde habrá dificultades para comprender cómo se unen estas dos. Si estaban simplemente pegadas, pero al momento de la crucifixión, por ejemplo, si ésta se va y simplemente se crucifica y sufre Cristo hombre o si Cristo Dios permanece, si estaban pegadas, si estaban confundidas, si estaban mezcladas. ¿Cuál era la relación? Y la iglesia dice, no, eran dos naturalezas íntegras y unidas verdaderamente, no separadas, pero en la única persona de Cristo. ¿Y cuál es el problema de negar, ya sea Dios o el hombre? ¿Por qué tienen que ser las dos? Dos. Primero, se afirma que es verdadero Dios y verdadero hombre porque Él así nos lo reveló y creemos que es verdad. Pero además, si negamos una de las dimensiones, la misión de Cristo encarnado termina por no cumplirse, porque Cristo viene a la tierra, se encarna para nuestra redención. Cristo quiere que se reconcilien los hombres y Dios porque se ha creado una ruptura con el pecado. Cristo, siendo verdadero Dios, asume la naturaleza humana y hace como de puente perfecto y nos abre las puertas de la misericordia y a Dios le presenta a los hombres con una nueva cara como capaces de amar mucho más libremente, libres ahora del pecado. Gracias. 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 Gracias.